Dani Rovira es uno de los artistas que ha mostrado su apoyo a la campaña antitaurina Misión Abolición del Partido Animalista PACMA. En un vídeo el actor malagueño da apoyo a la campaña del PACMA afirmando que con paciencia y mucha pasión se pondrá a conseguir un país mejor para los animales. Junto a Rovira la periodista Julia Otero y las escritoras Rosa Montero y Pilar Eire también han apoyado la acción que tiene como objetivo acabar con los festejos taurinos donde se maltratan y torturan animales. De este modo la periodista Julia Otero expone en el vídeo su deseo de que España se parezca a los mejores países asegurando que casualmente aquellos que tienen mejor trato a sus animales son los que mejor garantizan los derechos humanos o el estado del bienestar. Finalmente el PACMA ha incidido en que el objetivo es pedir la abolición de todos los festejos taurinos y ha asegurado que durante este verano ha documentado espectáculos de toros de fuego, becerradas y bous a la mar. De este modo el partido afirma que quiere demostrar la extrema crueldad de los festejos taurinos en España. Poco a poco y con mucho amor y con mucha pasión conseguiremos un mejor país para los animales. Gracias por ver el video.